Esta es la grabación de la radio que se ha transmitido en internet por el casi terremoto que hemos acabado de pasar acá en Lima. Bien, bien señor, vamos a enseñar... Realmente es lo que calculamos más o menos... Ay, se puede enseñar. 5 grados punto 6, bastante fuerte, bastante fuerte temblor cuando han salido volando Manolo, Giovanna, aquí Hernán Vidal, que ya estaban por abajo. Y realmente muy asustados, han tenido que venir la asistencia, tomarles la presión. Pero hay que mantener la calma. ¡Qué maricas! Por eso ya la población se ha sentido casi en todo el Perú, pues no, en tumbes. Nosotros salíamos corriendo. No, 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 no. Y entraba Blanquita, Blanquita con Jesús, pero entran emocionados, temblor, temblor, abran las líneas. No, corriendo no, nosotros hemos salido caminando. Caminando. No, no, no. No ha salido corriendo, no ha salido volando. No ha salido volando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!